¿Cómo encara estos astros el signo de Pisces? Pisces es un signo muy movido por la Luna. Cuando los astrólogos decimos movido, ¿a qué nos referimos? La Luna le pega distinta a los piscianos en una posición o en otra. En ese sentido, este va a ser un día de mucho movimiento. Primero la Luna cambia de Capricornio a Acuario, lo hará sobre las 9 de la mañana. Pero al atardecer tendremos también el cambio de fase, porque entrará plenamente en el cuarto creciente. Por tanto, tu madrugada, Pisces, es distinta de tu mañana, distinta de tu tarde y distinta de tu noche. Este es un día 4x1, no lo dejes pasar. Lo que no solucionaste con tus personas amadas en la mañana, a lo mejor se puede solucionar en la tarde. No te des por vencido, Pisces. Lo que no solucionaste en tu trabajo en la mañana, a lo mejor mañana sí lo logras, cuando la Luna haya cambiado de posición. Y en lo que refiere a la salud, hay que valorar cada minuto de vida. Cada minuto de vida es irreemplazable, querido Pisces, para los que están sanos y para los que están en proceso de recuperación.